Hola mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal en un video muy muy especial Creo que es la primera vez que hago un video de este tipo en mi canal Y para el día que esté saliendo este video sería ya el día de mi cumpleaños O sea, hoy es mi cumpleaños mi gente, estoy muy feliz, cumplió 25 años, un cuarto de siglo Creo que es una edad muy muy importante y justo porque es una edad muy muy importante Yo tenía otros planes de cómo celebrarlo este año, quería irme de viaje Pero pues lastimosamente por esta pandemia esos planes cambiaron y estoy celebrando mi cumpleaños aquí en casa Por ende, en celebración de mis 25 años se me ocurrió contarles, revelarles 25 cosas que no sabían sobre mí Espero les guste, no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas las redes sociales Así que sin más preámbulos vamos a comenzar Número 1, nací, que bueno yo creo que esto es un poco obvio, nací en Colombia, en Barranquilla más específicamente Y ahí me crié pero hasta los 4 años Que aquí viene como el dato curioso que no todo el mundo sabe Y es que a los 4 años nosotros nos mudamos aquí a la Ciudad de México Mi familia, al menos lo que fue mi mamá, mi hermano y yo solamente vivimos como 6 meses aquí en México Nos regresamos a Colombia y luego como a los 7 meses nos volvimos pero a Estados Unidos Y ahí estuvimos por un periodo de 2 años Bueno por la fecha ya sabrán que soy Géminis Mido unos 58, o sea soy enana Pero como dicen los mejores perfumes vienen en los frascos más pequeños Yo tengo las manos más chiquitas que verás en tu vida O sea tengo 25 años y tengo manos de una niña de 10 años Es una cosa impresionante Una de las cosas que más amo es bailar De hecho creo que siempre he bailado ya sea en la casa, desde chiquita Estuve en la escuela de Marley Cortés, estuve luego en la escuela de Marlene Cortés Que estaba por mi casa Luego nos mudamos a Estados Unidos y la verdad le perdí el interés al baile Hasta que entré a la universidad y estuve metida en el grupo de danzas libres Danzas afro-brasileras en la Universidad del Norte Cuando era chiquita me encantaba bailar como Shakira O sea yo vivía fascinada, feliz, bailando música árabe Las canciones de Shakira me salían todas sus coreografías en ese momento O sea todas A los 8 años, esto me cuentan mis papás, yo la verdad no lo acuerdo Pero cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos yo estaba, insiste, insiste, insiste Que me compraron un piano, que yo quería un piano, un piano, un piano Me compraron el bendito piano y nunca lo toqué Entonces luego cuando nosotros nos regresamos a Barranquilla Mi mamá me metió a plazos de piano Sí me gustaba pero sentía que no era lo mío Me arrepiento de no haber continuado con el piano Así mismo me pasó con la guitarra No la seguí Y luego yo me acuerdo también Así me pasó con algunos idiomas Mi mamá me metió a clases de mandarín Nada más estuve un nivel, no me gustó Luego di clases de italiano Pero aquí sí no fue mi culpa Sino que las clases de italiano sí me gustaban Pero por alguna razón para el siguiente semestre No hubo suficientes estudiantes, suficientes inscripciones Y ya no se siguió la clase Y la verdad yo también ya lo descontinué Y con el francés me pasó exactamente lo mismo Pero el francés sí era una materia obligatoria en el colegio Entonces estuve dando francés desde el octavo hasta once Y de ahí lo corté Y luego en la universidad volví a retomar el francés Me parece que en tercer o cuarto semestre No me acuerdo muy bien Creo que fue cuarto semestre Soy súper dormilona Me encanta dormir Y por ende odio levantarme temprano Otra cosa que me cuesta un montón es organizarme O sea, soy muy mala organizando mi tiempo De repente quiero hacer como mil cosas en el día Y no Ahorita en la cuarentena he aprendido un poco más He estado como priorizando las cosas Pero igual hay cosas que de repente se me olvidan Pero bueno, es algo que en lo que yo estoy trabajando Escribí de hecho una nota sobre eso en cultura extranjera Si no han leído mi blog, vayan a verlo Para rematar, soy una persona súper olvidadista Bueno, no súper Soy olvidadista con algunas cosas Porque hay cosas de las que sí me acuerdo de todo O sea, depende mucho de la importancia que yo le dé Cuando no son cosas tan importantes para mí La verdad es que no le doy la importancia y se me olvida Entonces por eso no las retengo en mi memoria Pero cuando son cosas que me han impactado Momentos clave en mi vida No los olvido jamás No me gustan mucho las frutas y las verduras Las como cuando puedo Y de una forma en que las pueda incorporar en alguna comida Pero así como que, uff Se me antoja una zanahoria O se me antoja, no sé Una ensalada de César No, o sea, esos no son mis antojos Son una salchipapa ranchera O un sancoche guandul Que no están aquí en México, claramente Una de las cosas que sí amo muchísimo son los lácteos Amo los lácteos Un queso O sea, yo soy un peligro con un queso Con la leche O sea, me encantan los lácteos No me gusta hacer oficio O sea, no Yo, cuando me mudé aquí a México Hizo oficio los dos primeros años de mi vida Y luego decidí contratar a alguien Para que hiciera oficio por mí Porque la verdad es que no es lo mío Cuando tenía 11 años Mi sueño era ganar un Oscar Y ser la primera colombiana en ganar un Oscar Yo quería ser actriz de Hollywood Tengo una ahijada hermosa Soy madrina de una niña hermosa llamada Samantha Tengo tres tatuajes Uno en el tobillo de una media luna Uno en la costilla con una frase que dice Love changes everything Y un corazón musical aquí En el homoplato derecho Si quieren que les hable sobre la historia de mis tres tatuajes Lo que significa y todo el show En un video Háganmelo saber en los comentarios Esto yo creo que me van a echar Mejor dicho La mala Los barranquilleros por yo decir esto Nunca he conocido el metropolitano por dentro Lo sé No puede seguir así Era algo que quería cumplir este año Pero desafortunadamente no se pudo Esperemos que pronto Cuando se retomen las eliminatorias Y coincida un viaje mío a Barranquilla Soy súper fan de la ópera Y la música clásica Me encanta Y esto es algo muy inusual Para la gente de mi edad Yo me enamoré de la ópera cuando tenía 17 años Y más o menos a partir de que tenía 19, 20 años Empecé a ir a las funciones del MET De la Metropolitan Opera Soy literalmente como una abuelita O sea No me O sea no quiero sonar como despectiva con ese término Pero ustedes me entienden O sea No soy una persona de salir mucho Que sea extrovertida De vamos pa' aquí, vamos pa' allá Vamos a la rumba Vamos a trasnocharnos Todos los fines de semana No Y con esto también es porque Yo soy una persona muy tímida Que a veces la gente Ahora que me conoce O sea la gente que me conoce hoy día Le parece como difícil de entender Pero realmente soy una persona muy tímida Y todavía me cuesta Hablar con la gente Conocer gente nueva Hace muy 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 poquito Me volví súper súper fan de Star Wars No sé si tengo el perfil típico De una fan de Star Wars No lo sé De hecho me las quiero volver a ver Porque hay cosas Obviamente nada más me las he visto una sola vez Y hay muchas cosas que tengo en el aire Hay personajes que no me acuerdo de su nombre Si no por el actor que las interpretó Entonces necesito volver a verlas Como para unir hilos Y aprender un poco más Sobre el mundo de Star Wars Un dato curioso Por si no Muchos de esto lo saben Creo que es obvio Bueno no sé si obvio Pero bueno Y la cosa es que siempre he sentido una afinidad Con los hombres mayores No quiere decir que no me gusten los hombres de mi edad Claro que sí Pero por alguna razón siento como más afinidad con los hombres mayores Tengo mucho conflicto con mi edad Sé que voy a cumplir 25 años Porque obviamente sé que nací en el 95 y se saco cuentas Pero justo por todo esto que yo he pasado De vivir sola y todo Que yo estoy viviendo aquí desde que tengo 21 años O sea ya son 3 años y medio que yo llevo viviendo aquí en México Y son años que yo siento que han pasado O sea siento que no han pasado 3 Sino que han pasado como 6 años Entonces en mi cabeza siento que tengo como 27 Y no 24 Que bueno ya hoy mismo tengo 25 Soy una persona súper súper leal Yo cuando amo a alguien Cuando considero a alguien de mi familia Amigos, parejas, lo que sea Yo de verdad soy capaz de hacer cualquier cosa por esa persona O sea De complacerla a tal punto que probablemente Traten todo lo posible de hacer a esa persona feliz Y de repente me puedo olvidar de mí misma No sé si eso está Bueno, no está totalmente bien Porque uno siempre tiene que velar por su felicidad Pero a veces por querer complacer a los demás Y por querer hacer feliz a la gente que quieres A veces pues haces como ese pequeño sacrificio Con tal de hacerlos felices Y con tal de verlos felices Soy una persona que no descansa hasta conseguir lo que yo quiero Y esto no solamente es en cuestión de lo laboral Pero son cuestiones personales O sea Por ejemplo Si yo estoy determinada a aprender Por ejemplo ahorita estoy en que quiero aprender a hacer una buena salsa Mexicana Verde y roja Ahora estoy decorando mi casa Voy a hacer como una cómoda de guacales Que ahí voy a colocar velitas Adornitos Un portarretrato Un florero Cosa profesional Ahora quiero aprender un poco más de marketing digital La NE va a hacer un curso Entonces son cosas que realmente quiero aprender Otra de las metas que quiero es Quiero viajar a España Quiero ir a Europa O sea hasta que no lo consiga No voy a descansar Así que Bueno Esas son las 25 cosas Que no sabían O que a lo mejor sí sabían Pero no sabían completas sobre mí Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido un poquito Me hayan conocido un poco más No olvides suscribirte al canal Y seguirme en todas mis redes sociales Si tienen otras preguntas Pueden dejármelas abajo con muchísimo gusto Se las voy a responder Y nada Yo continuaré celebrando mi cumpleaños De esta forma inusual Espero el otro año poderlo Sí celebrar a lo grande Sí poder irme a mochilear por ahí Que era lo que quería hacer este año Yo creo que los cumpleaños No hay que verlos como algo malo Al contrario Yo creo que cada cumpleaños que pasa Pues es un año más de conocimiento De sabiduría De madurez De equivocaciones O sea es un año de crecimiento No solo físico Pero espiritual Del alma Del conocimiento Entonces Es una forma de celebrar tu vida Y de celebrar Todo lo que has logrado Todo lo que has conseguido De todo lo que has cambiado Durante el tiempo Para mí eso es el cumpleaños Por eso me gusta celebrarlo Y pues nada Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!